vuelve realidad y es que los clubes se impongan, se le encaraben a las federaciones, sobre todo las de América y terminemos siempre mendigando por parte de las selecciones a los jugadores para competir. Bueno, hay que reconocer que ellos ponen el dinero, compran los pases de los jugadores, pero en selección se necesitan los jugadores y la FIFA está en la obligación de protegerlos. Ese tema lo vamos a tocar, como también de igual manera vamos a tocar a ver qué le pasa a la América, qué le pasa al equipo de Juan Carlos Osorio, no juega nada, ya hay críticas por doquier, hoy volvieron a empatar, llenos de problemas, tendremos el cuadro de la Champions, los grupos cómo han quedado, hay un grupo espeluznante, el llamado grupo de la muerte, claro que lo hay, hay otros grupos más desequilibrados, bueno, hay de todo en esta fase de grupos de la Liga de Campeones. Señores, bienvenidos, no sé si de entrada quisieran ustedes abordar el tema de lo que ha pasado hoy con Portugal, que se suma a la Premier, que se suma a Italia, que se suma a España, bueno, en fin, el tema no está nada fácil. Óscar, buenas noches. Buenas noches, Pacho, un saludo muy especial y, bueno, pues, a ver, dentro de mi pensamiento, si esto es lo que hay, con esto enfrentamos, que tampoco es malo, yo no menosprecio para nada al jugador que está de este lado del continente, entonces dejamos de ser objetivos si pensamos que no podemos jugar una eliminatoria sin estos jugadores. Para mí es lo que hay, son las condiciones que estamos todos en igualdad de condiciones, unos más que otros, me imagino Brasil, la preocupación que tendrá, así que Argentina, pero bueno, si es lo que hay, es lo que hay, el mundo no se va a parar. ¿Qué debería hacer una FIFA en tu opinión? Uy, lo que pasa es que son ligas muy poderosas, que son las que mueven el dinero más importante del mundo. Ajá. Y cuando hay una política de Estado, hay una política de Estado. Es que nosotros queremos, cuando lo dije en algún momento, me siento honrado de estar en uno, o haber practicado unos deportes más importantes del mundo, porque a raíz del deporte como el fútbol, se movió la industria en plena pandemia. Y esto que hoy tú llames a un primer ministro y diga, venga, ayúdenos a que esto se mueva y que podamos hacer esta eliminatoria normal. Esto es el poder que tiene la FIFA. Pero no podemos estar por encima de una política de Estado de Salud. Ok. Recordamos que el tema no es la salida de los jugadores. El problema es el regreso de los jugadores. Es lo mismo, Pacho. Es lo mismo. Sí, claro. Nadie lo dice. Si usted sale, tiene que venir y hacer cuarentena. Pero yo lo que no logro entender, y lo decía... Buenas noches, señor. Buenas noches, Pacho. Para ti, me conviene y para todos los televidentes. Yo lo que no logro entender es que el Tottenham, ¿qué? No tiene otro de Davidson Sánchez y otro jugador que pueda reemplazar a Davidson. El Everton no tiene a otro Jerry Mina que pueda... ¿El tema de la cuarentena? Sí, que el jugador regrese, haga su cuarentena sin ningún tipo de inconveniente. O sea, no creo que vaya a quedar eliminado por dos partidos que se pierdan. ¿Sabes qué pasa? Que no solamente nuestros colombianos. Estamos hablando, por ejemplo, de Liverpool, los brasileños que tiene, de New City, los brasileños que tiene y de los argentinos que tiene. Pero es que estamos hablando de equipos europeos que tienen nóminas amplias para competir en la FICA, para competir en la Premier, para competir en la Champions, para competir en las Copas. Entonces, yo no entiendo cuál es el inconveniente. Le permitieron la entrada a los rusos a Inglaterra, ahora en la Eurocopa, y ahora la problemática es que los gores... Sí, pero es que como es Sudamérica, Pacho, discúlpame, no saludar, qué pena, buenas noches. Es que como es Sudamérica, como es... el otro es África. Entonces, es que se cancele también el Mundial. Entonces, nos miran desde arriba, lamentablemente. Lo ancho para ellos y lo angosto para nosotros. Y en eso la FIFA debe hacer cumplir el reglamento. El Código Único Disciplinario de FIFA dice que cuando una federación o alguien se interponga en alguna competencia, pues debe ser sancionado con cinco años de sanción y cien mil francos suizos. Entonces, si está el reglamento, si está escrito... Yo sé que Oscar dijo que son federaciones muy poderosas. Sí, federaciones poderosas. Pero si dejan esa ventanita abierta, de ahí se acabó la FIFA y empiezan a cambiar muchas cosas. Nico, buenas noches. Pacho, buenas noches a mis compañeros, a la teleplatea. Y es extraño porque Francia tomó la posición opuesta. Francia no puso ninguna clase de restricción. Es decir, Argentina, pensando en Messi, está tranquila porque la liga francesa dijo, no, aquí los jugadores pueden ir y venir. No hay ningún problema que se hagan eliminatorias. La solución... ¿Eso indicaría que qué? Que a los franceses de pronto eventualmente les podrían cerrar la puerta en países como Inglaterra y como Italia. Es decir... Esa es una buena pregunta, ¿no? Que puede ocurrir con una posición absolutamente yuxtapuesta a lo que han puesto las demás ligas poderosas, ¿no? Entendiendo que Francia ahora se está convirtiendo en una liga muy suculenta para el mercado en general. Ricardo, buenas noches. Pacho, buenas noches para ustedes, para mis compañeros y para toda la gente que se conecta con nosotros hasta ahora en ISPEN. Pues mire, yo la verdad siento que este es un tema muy político y que no es de ahora. Es que hace mucho rato las ligas de Europa vienen con el cuento de que no quieren prestar a sus jugadores. Eso no es de ahora, no es ahora por la pandemia, no es porque tenga que cumplir con una cuarentena o porque haya disposiciones de salud pública en los diferentes países. Es un tema de vieja data. Hace mucho rato los principales clubes y ligas de Europa vienen con el cuento de que no quieren prestar a sus jugadores para los partidos de la eliminatoria sudamericana. Hace rato vienen diciendo que los viajes son muy largos, que los jugadores llegan cansados, que se desgastan, que no tienen por qué prestarle a los jugadores a sus elecciones porque ellos son los que pagan sus sueldos. Es un tema de hace mucho rato, ¿no? Es una pelea vieja, es una pelea vieja que ahora se intensificó por el tema de la pandemia, pero donde el pulso lo tiene que seguir dando abiertamente la FIFA. Si la FIFA no quiere dejar morir las eliminatorias, no solo en Sudamérica, sino en África, sino en cualquier otra parte, pues tiene que mantener pulso firme. Y si no quiere ir matando su mundial, que es el postre grande del fútbol, ¿no? Pues tiene que mantenerse en su posición. O los prestan o los prestan, porque es que cuando se habla de selecciones, estamos hablando de que son selecciones nacionales. Y ayer me preguntaba mi muchacha, mi empleada, me decía, venga, don Ricardo, ¿qué es una selección de fútbol? Yo no entiendo. Y una selección de fútbol, Mavis, es la reunión de los mejores jugadores de cada país. Entonces, no es que jueguen con lo que tengan. No, señor, hay que jugarles con lo mejor que tengamos. Entonces, en ese sentido, yo sí siento que Colombia y el resto de selecciones de Sudamérica tienen que pelear hasta el último instante, ¿no? Para jugar con lo mejor que tengamos todos. O si no, no juguemos, punto. De este tema y de todos los temas que tenemos el día de hoy, queremos que usted participe con nosotros, con el numeral ESPN F90 Colombia. Así que queremos conocer su opinión de este y de todos los temas que tendremos. Lucho. Hola, Pacho, buenas noches. Saludos para todos. Hoy la noticia es que los jugadores quieren venir. Quieren venir sí o sí. Incluso la Federación Colombia de Fútbol ha dicho que los jugadores ya tienen tiquetes situados, que los jugadores van a venir, que van a llegar desde mañana, porque la cita es mañana, viernes, 27 de agosto. Esta es la convocatoria que anunció Reinaldo Rueda hace muchos días. Y también la fecha FIFA está estipulada por el reglamento FIFA. Y la fecha FIFA, quien no la cumpla, tiene una penalidad, una sanción para los clubes. O sea que la FIFA está bien parada en cuanto al tema de reglamento. Porque la fecha FIFA ya es algo estipulado, no es una cosa que se propuso hace pocos días. Lo nuevo es la fecha triple, pero la fecha FIFA como tal, de dos partidos, eso ya está en firme. Y la FIFA, eso lo puede hacer respetar. Así que esta vez no está tan fácil la pelea para los equipos de Europa, de las sincólicas que están protestando. Vamos a ver el conteo regresivo, porque el periodo de FIFA empieza el lunes, el próximo lunes, pero los jugadores deben estar viajando el fin de semana. Bueno, veremos, porque esto está para alquilarlo al cole. Sí, yo soy de los que piensan, soy más radical en el tema. Pienso que la FIFA, como piensa Ricardo también, y muchos de ustedes, quizás ustedes igual lo piensen, que aquí la FIFA tiene que librar una gran batalla. Y la batalla la tiene que ganar, porque si no, quedamos presos de otra cosa. Es decir, el concepto, que yo en eso estoy 100% con Ricardo Nao, el concepto de selecciones se desvirtúa completamente, porque ya no se puede seleccionar. Así de sencillo. Y tocará permiso siempre. Y ellos dirán no. Y ellos dirán, claro, dependerá uno de si le dan o no permiso. Pero como dijo Pekerman recién que recibió el equipo de la selección Colombia, se lo dijo a los jugadores, eso fue en Estados Unidos, un partido contra México. Le dijo, los clubes, a ustedes les dan mucho dinero, pero la selección y la camiseta de la selección te dan gloria. Muy bien. Está bien, Pacho, pero hay una cosa. Eso va a terminar algún día jugando las selecciones nacionales con jugadores locales. Eso, algún día va a pasar eso. Eso... No creo, no lo he dicho. Lo que van a tener es que acomodar el calendario de otra forma para que no le haga daño a los clubes. No, no, porque es que los clubes tan difíciles para ellos. Los clubes cada vez van a hacer respetar más eso. O sea, yo le digo que estaba en 10 años, pero en unos años, yo no sé cuánto, pero eso va a terminar así porque los clubes cada vez van a decir, este es nuestro negocio, este es nuestro territorio y las elecciones son una parte. Eso van a terminar, porque lo dijo Ricardo, yo también ayer lo mencionaba, esta pelea viene de hace más de 10 años. Entonces yo creo que algún día va a terminar así. Y los mundiales, ¿con qué jugadores se van a jugar? ¿Con los que juegan las eliminatorias, entonces? No, no, los que juegan en las líneas locales. Claro, los que juegan en sus equipos, que quieren los equipos. Sí, claro. Si Uruguay no lo presta, después tú me vas a decir a mí, no, es que para el mundial sí te lo presto. Ah, sí. Lo que se rompieron el cuero en las eliminatorias. Sí, claro. Ah, no, no, ya, 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 dale vacaciones. Yo creo que eso va a terminar, Pacho, por un lado el fútbol alineal de selecciones y por otro el lado el fútbol alineal de clubes. Eso para mí va a terminar así en unos años. No creo que eso ocurra, Luis, pero lo que sí pienso es que los calendarios van a tener que reducirse un poco. Sí, claro. Algún día van a tener que sentarse, venga, hermano. No vamos a seguir y no vamos a permitir que se haga la eliminatoria con 18 jornadas, ¿no? Hagan otro tipo de eliminatoria. O resten a los clubes torneos también. Otro formato. No solamente la eliminatoria, Ricardo, eso son las fechas FIFA. Por eso. Que el año son 10 fechas FIFA promedio. No, son 5. Un equipo juega 10 partidos al año promedio internacional. Eso, para mí, eso va al final para terminar. Fútbol al nivel de clubes, por un lado, y al nivel de selección, por otro lado. Señores, otro de los temas que hoy ha sido noticia es la Liga de Campeones. En la fase de grupo ya se decidió. Tendremos colombianos participando. Varios de ellos, inclusive en un equipo que más adelante Nico nos va a dar detalles de él. Porque la Champions, que estará en la pantalla de ESPN, comienza seriamente en la fase de grupos. La presentamos. Y vamos a repasar esa fase de grupos con Heineken. Bueno, nuestro primer tema también lleva una pregunta para ustedes, para que participen, para que con los otros tengan una interacción permanente. Por favor, ¿quién se anima? Nico, por favor. Si eres tan amable, recordamos nuestra pregunta. La pregunta es, si Mbappé llega al Real Madrid y Cristiano Ronaldo al Manchester City, ¿cuál equipo es favorito para la Champions? El PSG de Messi, 47%, Real Madrid... 41, 41. Uy, estas gafas... Gafas, cambio, cambio. Sí. Real Madrid de Mbappé, 32%, Manchester City de Ronaldo, 27%. Esas son las opciones. Ahí están los porcentajes. Bueno, recordemos que el único Real por ahora es Messi en el PSG. Nosotros son una posibilidad cada vez más latente. La de Mbappé con el Real Madrid, prácticamente definida. Dice que lo de Ronaldo ya se oficializó. La de Mbappé, el PSG aceptó la oferta de 160 más 10 en bonos, o sea, 170. Y el City creo que presentó 170 millones. Para Mercar, ¿no? 10 en bonos para Mercar. Sí, 170 y el City, hoy Ronaldo ya cuadró prácticamente todo con el Manchester City y creo que esta semana será presentado. Muy bien, entonces tenemos ya con la camiseta Messi y dos con arreglo ya de palabra hecho, falta la presentación, de Mbappé y de Cristiano Ronaldo con el Manchester City. Vaya tema. Señores, comencemos con este tema. Comencemos nosotros opinando al respecto porque la Champions comienza a tomar la fuerza. ¿Se dan cuenta por qué en el tema de la eliminatoria el poderío de estos clubes versus la FIFA va a ser un toma y dame? Sí, es una puja durísima. Miren, miren nada más el panorama. Comenzando por el tema de la Champions, comienza Oscar. Para mí, todas las fichas del City, yo creo mucho en ese equipo por la estructura, por todo lo que genera desde su filosofía de la tenencia de la pelota y cómo van escogiendo las fichas puesto por puesto. El hecho de que se hayan tomado la decisión a última hora de Cristiano Ronaldo es un tema de golpe de opinión, también parte de ello es un jugador de mucha valía para una estructura de fútbol como esta y que seguramente sabrá explotarla de la mejor manera. Y si Guardiola le dio el visto bueno para llevarlo, sabe perfectamente de dónde lo va a poner y qué le va a decir. Muy bien, vamos a repasar los grupos para que nos vamos ubicando en cada uno de ellos y la presión que ahora van a tener, sobre todo el City, con el grupo que le correspondió con el tema de Cristiano Ronaldo. Así que aquí están los grupos que han quedado ya sembrados. Hay grupos más liganos que otros, pero de todas maneras quedan de la siguiente manera. Aquí están. Aquí están. Estos son los grupos de la Liga de Campeones. Bueno, en el grupo A, el Manchester City, el PSG, el Leipzig y Brujas de Bélgica. Buen grupo. Buen grupo. El grupo B, el llamado grupo de la muerte de entrada. Atlético de Madrid, Liverpool, Porto y Milán. Oh, grupo B, tremendo grupo. Grupo C, el Sporting de Lisboa, el Borussia Dortmund, el Ajax y el Besiktas. En el grupo D, Inter, Real Madrid, Chattardones y el Cherif. ¿Y los colombianos? El Cherif de Moldavia que no juega en Moldavia y que tiene tres colombianos. Vamos a hacerle fuerza. El equipo de los colombianos, ¿no? Tres colombianos. Juega por Moldavia, pero no juega en Moldavia. Castañeda, Danilo Arboleda y Hansel Zapata. En el grupo E, Bayern Múnich, Barcelona, Benfica y Dinamo Kiev. Le quiero contar, segundo grupo de la muerte. Buen grupo F. El grupo F, Villarreal, Manchester United, Atalanta y el John Boyce de Suiza. ¿Te trae recuerdos ese John Boyce de Suiza? No sé cuánto tiempo hacía que no estaba en una fase de grupos. Se me pasa por la memoria, pero me acuerdo porque allá jugó Andrés Escobar. Andrés Escobar estuvo allá. En el grupo G, el Lille de Francia, Sevilla, el Salzburgo y el Wolfsburgo de Alemania. Y en el grupo H, el Chelsea, el campeón defensor del título, Juventus, el Zenit y el Malmo de Suiza. Este grupo también es interesante. Es un grupo bueno. Sí. Por Chelsea, Juventus y Zenit. Malmo ha hecho una buena campaña. Lo dirige John Dalton, el que fue delantero de Milan y Villarreal. Bueno, señores, primer tema para tratar. Y para que Oscar, que faltó que contestaras ese pedacito. El grupo que le tocó al City pone más presión sobre ese posible, bueno, ya casi fijo, fichaje de CR7, Guardiola hoy, con lo que le ha correspondido y lo vamos a recordar para que lo tengas presente, necesita a Ronaldo. Mira el grupo y lo reconozco. A ver, de necesitar, no lo veo tan así, porque me parece que el City de por sí ya está bien armado. Es un golpe de opinión, pero me parece que ahí, ¿quién puede dudar que los dos primeros van a pasar? Habrá quien dude, pero para mí son los dos favoritos a seguir en el camino. No será, o de pronto, un pulso de poder entre los jeques, el jeque que llevó al mejor jugador y el otro que lleva al otro. Sí, pero dentro de la estructura, me parece que encaja perfectamente en el City, mientras que el PSG sí tiene un desbalance, creo yo, que necesita complementar con otro jugador, no sé, en el medio campo algo más robusto para poder generar toda esa presión que va a desenfrenar o la locura que va a generar el PSG. Es que cuando tú le dejas el balón a esos tres, ¿quién va a devolverse? Si tú enfrentas al City contra el PSG y empieza la tenencia de pelota, ¿quién la agarra? ¿Quién recupera? Ahora, ¿el City necesita un jugador como Cristiano Ronaldo? En la Juve, y hoy inclusive teníamos un interesante debate en radio sobre el tema. En la Juve, su última temporada, su ubicación en la cancha era nueve. Y su mapa de calor era nueve. Nueve. Terminó cuando era nueve. Pero Guardiola, en sus equipos, nunca llegó a tener un nueve de ancla. Siempre utilizó llegadores. En la última época no lo tuvo. Lo que pasa es que él quería a Harry Kane, porque es un jugador que está más acostumbrado a ser media punta, poder ser un pasador. Pero Harry Kane te juega mucho más. Sí, sí. Es de asociación. Sí, es de asociación. O sea, cuando llevan ahora a Cristiano Ronaldo, es porque el City juega por la banda, pero necesita un finalizar, o sea, alguien que le finalice la jugada. Claro. Y Cristiano es ese. O sea, yo creo que más allá de ser Cristiano Ronaldo, me parece que Cristiano es un atleta que seguramente le va a aportar en lo que el City también necesita, que es en la recuperación. No sé si se acuerdan cuando Guardiola sacó al Kun Agüero, habiendo marcado once goles en seis partidos, entre Champions, Copa y Liga, y era porque no ayudaba en la recuperación. Pero creo que Cristiano es un jugador que en esa parte físicamente, estando bien porque está bien, le puede ayudar al City en la recuperación, en la presión, que es lo más importante. ¿Tú crees que entonces el soporte o parte del soporte de CR7 es también sin balón? Sí, sí. ¿Para que él se persuada en llevarlo? Yo creo que sí. O sea, a ver, Guardiola es creo que de los entrenadores que se encarga de convencerte de que necesitas hacer eso para el equipo. A ver, acá en la Juventus Cristiano ahora no va a ganar. Porque con la mayoría de los nueve tuvo dificultades. No, no, tuvo dificultades con la mayoría de los nueve que son jóvenes. O sea, Kun Agüero, Gabriel Jesús. Pero él estuvo, él estuvo en el Bayern, estuvo en el Barcelona, estuvo a Lewandowski y lo manejó de la misma manera. Y lo manejó muy bien. Lewandowski jugó muy bien con Guardiola. Eso tenemos que tener claro. Me parece que Guardiola es un entrenador que hace que el jugador entienda qué necesita también en la parte de la recuperación del equipo, en la función del equipo cuando no se tiene la pelota. O sea, por eso hablamos del PSG. El PSG tiene en el frente de ataque dos jugadores que en este caso entrará Di María o entrará Icardi, no sé cuánto tiempo tendrá de recuperación. Pero convencer a los de arriba que tienen que presionar para recuperar la pelota, la verdad es muy difícil. En el último tiempo en el Barcelona sin Guardiola, Messi no presionaba. Oiga, pero mire que Cristiano es un jugador totalmente distinto al estilo del City. Ahí jugaba Agüero y era un equipo más colectivo. Cristiano es un jugador más de... Puede que le dé una cosa distinta a Guardiola. Puede que sea el complemento, Lucho. Puede ser, sí, puede ser el complemento. Pero yo sí creo que va a influir más Messi en el PSG que Cristiano en el City. Porque Cristiano va para 37 años en febrero. Y bueno, está muy bien, es un atleta, pero igual nadie es eterno, ¿no? Entonces yo creo que sí va a influir. Yo veo más influyente a Messi en el PSG que a Cristiano en el... Hay una jugada que marca mucho el estado actual de Cristiano Ronaldo y es el de la Eurocopa. Aquel gol en Portugal, Alemania. En su propio... Exacto, con el que hay en el área. En su propio área de él. Y arranca él en un pique a los 36 años. Pero mire, yo no me pegaba ese pique a los 25, digamos. Lo que pasa es que la edad fisiológica de Cristiano no puede ser por encima de 30 años. Pero mire, yo pregunto algo, dejemos que termine. Y hay algo clave ahí y es lo que dice Iván, falta un finalizador. Porque cómo forma el City. Iván lo tiene claro en el medio. El goleador de él en la temporada pasada del City fue... Fue Gundogan. Un volante, que es un volante 8. Y luego cuando el gol volvió... Lo que pasa es que los volantes tienen mucha llegada. Claro, y tienen buena media distancia. O sea, cosa que le sirve a Cristiano Ronaldo. Porque ahí son Gundogan, Rodri y De Bruyne. Estamos, ¿no? Ese es como el 3 que tiene. Y tiene dos extremos, que son Foden y Mares. El 9, que es el hombre que necesita y es Cristiano Ronaldo. Pero Cristiano Ronaldo no es un 9 estilo Van Nistelrooy. O sea, no es un 9 que espere o Falcao. Es un 9 que espera y remata. Yo siento algo y no sé, por ejemplo, por eso pregunto yo si el Manchester City realmente necesita un jugador como Cristiano Ronaldo. ¿En torno a qué? A que estos equipos son demasiado colectivos. Y Ronaldo normalmente necesita que su equipo se disponga muchas veces o gran parte del juego hacia él. A que el juego se vaya hacia él. Que todos jueguen pensando en Ronaldo. Así ocurrió en el Real Madrid durante mucho tiempo. Y así ocurrió durante mucho tiempo en la Juventus. No sé si en el City él va a tener eso. Que el City cambie un poco su idea tan colectiva que es para depender de un jugador. Para decir, venga, vamos a jugar todos para que Cristiano Ronaldo vuelva a ser jugador brillante, vuelva a ser goleador y nos haga campeones. No sé si de pronto ese estilo pueda cambiarse y se pueda modificar esa estructura para que Ronaldo tenga el respaldo de los otros 10. ¿Hay algo que tiene Cristiano Ronaldo que Iván lo dijo? Y que yo lo comparto. La capacidad de persuasión de Guardiola hacia un jugador para que complemente su juego a esta altura de su vida. Cristiano Ronaldo tiene en este momento una gran obsesión. Por lo que uno lee, por las entrevistas, por los mensajes directos que él siempre envía. Y es que él quiere ganar otra Champions. Y él la quiere ganar a como de lugar. Y él sabe que la Juventus no la va a conseguir. Y con Juventus no la va a conseguir. Tiene dos escenarios para ganarla. Uno es el Paris Saint-Germain. Por eso la idea del Paris Saint-Germain no estaba ni tan descabellada. Y se habló de él. ¿Cierto? Y está la del City. La del City a mí me parece, está totalmente en contravía. Para mí ese es un jugador distinto al ADN de lo que es Guardiola. A Guardiola le gusta ese juego de posesión, dando vueltas. ¿Qué es el jugador histórico del City? Llegando a Huero. Huero. ¿Cuánto pide a Huero? Y es un jugador distintísimo. Sí, totalmente. Pero sí siento, y ahí comunico totalmente con Iván, que de pronto el City lo va a persuadir porque le va a indicar primero, se va a desgastar menos porque el trabajo de recuperación lo hacen en grupo. Y lo hacen elevado. Entonces, un argumento puede ser, mira, Cristiano, este equipo juega presión elevada y todos presionamos. Tú vas a hacer tu parte, pero todos ayudamos. Vas a quedar más cerca al área, tú nos vas a aportar el gol que a veces nos cuesta porque hubo un momento en que era Marés, luego hubo un momento que era de Bruyne. Luego, pues así, primero de Bruyne. Se lesiona de Bruyne, era de segundo gan. Luego, eventualmente, era el Kun. ¿Quién quedó de goleador? A la hora de... ¿Sabe que va a ganar también el City? Va a ganar el City también, ¿verdad, Ricardo? Mucho juego aéreo en ataque porque no lo tiene. Yo creo que puede complementar. Porque en ataque no lo tiene. Pero el City no necesitó de un gran goleador para ser gran protagonista. Por eso es que esa es la gran virtud también del juego del City. No necesitas un gran goleador, ¿no? Porque cualquiera te puede ayudar. Pero hay momentos que hay uno que resuelve el problema. Es que ahí yo te quiero... Es los valencianos, es los palermo, que de pronto no brillan en su calidad, en su... Perdón. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo era calidoso? No, Iván no era el que te enganchaba y te tiraba un caño y no que se volteaba, te arrancaba la cabeza y era gol. Todo el mundo a celebrar. Son condiciones distintas que tienen algunos y que otros, lamentablemente, carecemos. Acá hay una gran diferencia de algo. ¿Ustedes se acuerdan del Barcelona campeón en Roma frente al Manchester United que jugó Messi y Cristiano Ronaldo de aquel lado? Sí, claro. ¿Se acuerdan? ¿Dos goles de Messi? Sí, claro. ¿Y se acuerdan en torno a quién jugaba ese equipo de Guardiola? En torno a Messi. Messi, sí. Porque le hicieron una entrevista a Samuel Eto'o y él decía, a mí me tocó sacrificarme y jugar por la banda, porque Messi era el 9, 9 falso, un 9 falso, como media punta, y el equipo se construyó alrededor de Messi. Xavi, Iniesta, todos jugaban alrededor de Messi. O sea, Guardiola construyó ese equipo. Pero, Iván, yo no veo a esa Cristiano haciendo presión alta. O sea, Xavier es un atleta, repetimos que está muy bien, pero 37 años para hacer presión alta. No, es que no la vamos a hacer. O sea, lo que citamos ahorita del sitio. Todo el grupo se va a ir arriba. Pero él en la Juventus, ¿cómo hacen con un jugado? No, no, es que la Juventus, ¿cómo hacen con un jugado? No, no, es que la Juventus, si es que ha jugado mucho por izquierda, por ejemplo, con Real y con Juventus. Nosotros lo que no hemos entendido que... Perdona, y en la Juve pasaba la línea del balón, se pasaba atrás y también usaba mucho el contragón. Claro, lo que no hemos entendido es qué entrenador tenemos. Cuando él estuvo en el Real Madrid, tenía a Zidane y él podía hacer lo que le haga la gana, ¿sí o no? Jugaba como quisiera. Cuando estaba en el Manchester United, cumplía funciones porque se la imponía a Ferguson, ¿o no? Pero tenía, pues, en otro momento. Lo que te estoy diciendo son los entrenadores que tiene. Cuando llega la Juventus, tiene a Sarri primero, que era un entrenador mucho más jugón y de pronto no tenía tanto la necesidad de presionar y Cristiano terminó saliendo figura. Después tiene a Pirlo, le entraba por aquí y le salía por acá. Pero cuando tú tienes un entrenador como Guardiola, que no se trata de decirte o de obligarte, Cristiano, mira, tú tienes que hacer esto. No, no, él te convence con el trabajo y mostrándote cosas que necesitas hacer para que el equipo funcione. Pero hay algo mucho más importante. El City no juega de mitad de cancha hacia atrás. El City no hace zona y no presiona cuando él, cuando está en su propio campo, presiona. El City siempre pone su bloque alto, siempre pone su defensa en la mitad de la cancha y tiene a Cristiano Ronaldo a 10 metros de la cancha. Pero yo tengo alguna pregunta, ¿Cristiano de la Juve fue el mismo Cristiano del Real Madrid? No, 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 pero es por... No, 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 en general, en general. No, no, pero es por... Es que el Real Madrid no lo mismo. No, 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 pero apartado de los equipos y de todo, él, 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 porque él ya no es el mismo jugador. ¿Qué? No, no, o sea, sí tiene muchas cualidades, pero Oscar, no es lo mismo. Pero... Te invito a que revises el desarrollo físico que él genera en el juego. Es que estamos hablando, si Messi es el mismo de hace seis años, que cogía la pelota de la mitad de la cancha y se gambeteaba todo, o es el mismo. No, es el mismo, pero... No, es el mismo, tiene 34 años. Pero la última temporada fue muy buena. Pero por eso tiene 34 años. No, tanto la de Cristiano. Por eso, la de Cristiano. A ver, lo que pasa es que si comparamos la liga española con la liga italiana... La liga italiana es mucho más fuerte y mucho más marrida. Y la termina... Más, ¿quién fue el campeón de la liga española Atlético de Madrid? De hecho, colectivamente fracasan los dos. Exactamente. Y colectivamente, digamos, con Barcelona y con Juventus. Tanto Cristiano como Messi, que era un poco la apuesta de Juventus era, vamos a llevarnos a Messi para llevarnos la Champions. A mí me parece que la manera para que pasemos al otro grupo, a un grupo en donde están los colombianos... A ver, el City... Macho, pero permíteme una cosa que me llamó la atención del sorteo que me parece fundamental. Hay tres grupos que son de Europa Liga. El sorteo me pareció muy desequilibrado, porque usted no puede tener al City, al PSG, al Atlético de Madrid, al Liverpool, al Inter, al Real, al Bayern, al Barcelona... Listo, el grupo C, el Sporting de Lisboa, el Borussia, el Ajax y el Béxito. Claro, pero eso te demuestra que fue a la que saliera. El grupo F, Villarreal, Manchester, el grupo Lille, Sevilla... Hay veces que dicen que ellos respetaron en el primer renglón y en el segundo. Yo nunca he visto un sorteo, un Champions... Pero eso habla muy bien de la libertad. Es que siempre decía, hay sorteo dirigido. No, 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 es un sorteo dirigido. No, pero exactamente, pero nunca he visto un sorteo de lucha. Con tres grupos, que parecen grupos de Europa. Precisamente, Lucho, ¿por qué es sorteo? ¿Así fue? Ah, no, me encanta que sea así y no un puesto. ¿Qué? Últimamente, últimamente, bueno, yo soy aficionado al ciclismo. No sé un carajo, un carajo no sé nada, solamente que una bicicleta. Somos dos. Pero me encanta, me encanta verlo, me encanta ver el esfuerzo. Hoy estábamos con Lucho viendo la Vuelta a España. Y Lucho decía, no, es mejor ver las etapas claves y el momento... Yo veo hasta la etapa plana en donde sé que puede ganar un... Claro, claro. Pero ya le está haciendo falta a Lucho. Y póngale cuidado. Y póngale cuidado. No, porque compartimos muchas actividades. Probamos tenis, vea, y le gané hoy. Claro, me ganó. Pero les cuento algo. Ya me cuento algo. Por ejemplo, yo veo a Valverde. ¿Cierto? Ahora en la transmisión de... Antes de que se retirara. Antes de que se cayera. Tiene... Es el más longevo de los ciclistas. 41. Y él se mete en el pelotón y el ritmo del pelotón lo lleva. Porque él ya no puede alar el pelotón. Él se mete en el ritmo del pelotón. Se mantiene ahí. Y así hay varios. Pero hay momentos en que él jala. Y hay momentos en que él ya pega el jalonazo. Regularmente cuando ya está los últimos kilómetros y demás. Para mí ese es el Cristiano Ronaldo. Va a ser el Cristiano Ronaldo del City. Claro, puede ser. A él no lo van a poner a que haga lo que hacía en el Madrid. Porque ya no lo puede hacer. No lo van a poner a que haga esos recorridos largos. Después de una orilla a la otra. Como le toca a veces en Portugal. Además con ese equipo no lo va a hacer. Aquí va a cobrar los penaltis. Aquí va a cobrar los tirolíbeos. Pero aquí el grupo lo va a ir llevando. Todo el grupo del City. Por esencia, por ADN, por forma de jugar. Lo va a poner en un sitio en donde corra menos. Pero sea eficiente y eficaz. Pero sabe que... Sepa correr. Pacho, yo en eso también difiero un poco. Porque es que la condición física de Cristiano Ronaldo es tan especial. Sí. Que pese a los 36 años que tiene, puede hacer la labor que quiera. Sí. Hoy, todavía. Y esa es una muestra clara del trabajo, de la constancia, del sacrificio y la disciplina. Y yo creo que en ese sentido, Ronaldo le puede dar sopa y seco a cualquier pelado de 22 años. Es que... Teniendo 36. En el aspecto físico. Cristiano Ronaldo... O para 37 en un del mes. Cristiano Ronaldo tiene una edad cronológica y otra edad diatriz. Sí, de lo que yo decía, 30 años. Por su estado físico. Señores, la opinión de ustedes, este tema de inmediato, enciende opiniones. Porque la Champions es la Champions, la Liga de Campeones. Y estar acá, en la pantalla de ESPN, la opinión de la gente. Aquí está. Dice Camilo, de los tres, sería el Real Madrid, es el equipo copero grande y le sumas un campeón del mundo como Mbappé. Genial. De segundo, el Manchester City, porque le faltaba jerarquía y con Cristiano le va a sobrar. Rafa, ¿qué nos dice Leonardo? Dice, no veo a Cristiano encajando en un equipo de triangulaciones, de asociaciones, de los toques y pase de CR7. Lo veo de un corte muy diferente para lo que plantea Guardiola. A no ser que vaya a ser solo finalizador. ¿Y qué nos dice Santiago? Dice, Cristiano Ronaldo es la pieza del rompecabezas que le hace falta a Pep para darle la Champions al City. Es su momento. Saludos. La opinión es de ustedes en todos los temas. Queremos que usted participe. Recuerde nuestro numeral, numeral ESPN F90 Colombia. Bueno, ¿pensabas que ibas a disfrutar este regreso de la UEFA Champions League? No, de ninguna manera. En realidad nunca estarás viéndolo solo. Pide las tuyas y disfruta del mejor torneo de clubes del mundo. Con la inigualable sabor de una Heineken helada. Heineken patrocinador oficial de la UEFA Champions League. Y recuerda que el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Y prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Un grupo también llama la atención. El grupo B. En ese grupo B, que lo vamos a recordar a continuación, que lo vamos a tener ahí. Pues está el Porto, donde aparecen Mateo Zuribe y Luis Díaz. ¿Lo recordamos? Aquí está. Rafa, ¿no lo recuerdas? Sí, está el Atlético de Madrid, que es el actual campeón de la Liga Española. El Liverpool, que es un equipo muy interesante. No solamente en su liga, sino en la Champions. Hace dos años ganó. El Porto de los colombianos. Y el Milan, que parece que se renueva, ¿no? El Milan de Italia. Bueno. Claro, sin lugar a dudas, Grupo de la Muerte. Eso sí no tiene ninguna discusión. El único que no ha ganado Champions ahí es el Atlético. El Atlético. Es el resto todo. Esa es la virreina de la Champions, el Atlético de Madrid. Ha sido tres veces segundo, nunca la ha ganado. Pero quedarse en el grupo de la muerte le genera mayor pitrina a Luis Díaz que para dar ese salto a una de las grandes ligas en Europa o es contraproducente. No, claro. Si yo soy Luis Díaz, me gustaría estar en ese grupo. Porque enfrentas al Atlético de Madrid, enfrentas al Milan, al Liverpool. Equipos grandes. Y como lo dijo Richie, algunos, el Liverpool ganó la Champions, el Porto la ganó, el Milan también la ganó. El único que no la ganó el Atlético de Madrid. ¿Ustedes acuerdan del gol que le metió Luis Díaz al Manchester City? Estaba pensando en esa imagen. Y yo decía, con este gol Guardiola se lo lleva para el Manchester City. Por la forma, la manera, como encara, como va hacia adentro y como remata. Entonces, cuando tú juegas contra estos equipos, estás más expuesto todo el tiempo. A ver, siempre hablamos de Muriel y Duván Zapata. Y decíamos, el año pasado Muriel, ellos enfrentaron al Liverpool. Liverpool los goleó, la primera le hizo cinco en Milán, perdón, en Bérgamo. Creo que le hizo cinco. Y después creo que empataron en Liverpool. Y Muriel no fue figura. Entonces uno dice, y me acuerdo tanto que decíamos, ese es el salto de calidad que tú necesitas para venderte o para mostrarte. Entonces son los partidos en los cuales quieres jugar. Y para mí no solamente Luis Díaz, sino también Mateo Zuribe. Porque la verdad, uno está acostumbrado a que los delanteros los compran mucho más fácil que a los volantes de primera línea. Pero uno va en gol o canté y uno dice, bajito, pero rendidor. Es un jugador campeón del... Yo difiero totalmente. De todas maneras, difiero... ¿Por qué, Oscar? ¿Sabes por qué? Porque, con todo respeto, yo ahora me equivoque, pero al horno con papas en la primera vuelta. No, no. ¿Sí me entiendes? Pero, 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 a lo que me refiero. Para mí, y no estoy artesinando nada. Solo voy a decir, el peso, sí, pero el peso específico que tienen estos equipos van a llevar a que el Porto... Mira, ¿qué pasó con Atlanta? Sí, sí. El hombre llegó, se asustó, mandó a todo el mundo atrás y no hicieron nada. No, por eso. Y se quedaron. Pero lo que, a lo que... Pero van a seguir siendo equipos pequeños. Esto es mucho más copia que la Tierra. Sí, pero van a seguir siendo equipos pequeños y enfrentando dos gigantes de Europa. Por eso, pero a lo que yo me refiero, no me refiero a que se quedan eliminados en la primera ronda. No, déjame jugar. Déjame jugar Champions. Dame de chaputo a los días. Pero por eso, pero si, a ver, si Luis Díaz le marca diferencia al Atlético, le marca diferencia al Liverpool, le marca diferencia al Milan... Pero es más difícil que le marque por la calidad del rival. No, pero déjame lo que le marque esa diferencia. Ya, ahí, a bordo, en una semifinal, en unos cuartos. Pero aquí... Pero el año pasado, ¿no viste el partido Porto-Juventus? Sí. ¿No viste el partido Manchester City-Porto? ¿En qué momento lo encaró? ¿Hasta dónde llegó el Porto? Llegó hasta el final. Cuartos de final. Cuartos de final. O sea, ahí es donde brillas. Por eso... En estos partidos, en estos partidos donde tienes que clasificarte, donde te agarran estos equipos que están casi que condenados a pasar... No, no, no. O sea, condenados a pasar no... O sea, no están. El Atlético de Madrid, la Champions pasada, quedó por fuera en la primera ronda. Claro, pero si tú ves cuántos torneos juegan y cuántas veces se quedan por fuera, son más los que pasan. Yo te digo, aquí, ojalá me equivoque, pero el Porto va a ser uno de los grandes... ¿Dagnificados? No, grandes protagonistas, pero en la segunda copa. Pero, pero si el Europa League... El semestre pasado, el semestre pasado, por eso, el semestre pasado pensábamos lo mismo. Igual lo que estás diciendo ahora, pensábamos en la Champions pasada, que el Porto iba a pasar, iba... Estábamos, yo dije, no, el Porto juega a la Europa League. No, 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 y el Porto clasificó. Claro. Lo que pasa es que... Pero cuando te enfrentas con estas dos bestias... No. Tres. 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 Pero por eso te digo, o sea, el Porto es un equipo que el torneo pasado entendió dónde estaba compitiendo en la Champions, entendió, y fue, eliminó a la Juventus. Pero a ustedes no les parece que... Imagínate que el Porto jugará en el grupo este, el F, donde está... Que todo va a pasar. Exacto. Imagínate donde ellos entren ahí, entran, entran bien, entran con un buen número de puntos, pasan la próxima ruta, ahí empieza esto a cariño. ¿Qué pasa si ya al Benito de Madrid o al Liverpool? Venga, pero les hago esta pregunta. Estamos pensando en el Porto. Los invito a que pensemos en los días. Porque es posible que al Porto se lo eliminen y caiga la Europa League. Pero un partido con goles... Yo entiendo lo que dice Oscar. Yo entiendo lo que dice Oscar. Lo que dice Oscar es que en la base de grupos tú no impactas tanto, que no brillas tanto. O sea, puede que tenga participación importante, pero el impacto grande está en los matamatas. Tienes seis partidos. ¿Cuál es la base de grupos? Depende, Lucho. ¿Cuál es la base de grupos? Depende de muchas cosas, Lucho, porque si logras eliminar a Liverpool o logras eliminar... Lo que me parece extraño es que el mejor jugador de la Copa América, uno de los mejores jugadores, el goleador de la Copa América, y no lo hayan transferido. O sea, la Copa América ya no está empezando. No la vieron en Europa porque estaba la Eurocopa en forma paralela. Pero eso es una cosa que nos tiene que poner a pensar. ¿Por qué el goleador de la Copa América se quedó en el Porto? Eso tiene una breve explicación. El presidente del Porto, que lleva no sé cuánto tiempo, 25 años allá, es un tipo muy, muy, muy sabio y muy sagaz para hacer negocios. Yo creo que él está esperando... Sí. Bueno, el interrogante de Lucho. Total. Él está esperando cómo les va a ir en la Champions. Fíjense que el Porto ha sido de alguna manera, porque uno pensaría, bueno, si se queda en el Porto Luis Díaz... ¿Y el Porto es vendedor? Súper vendedor. ¿A dónde se fue Falcao García después del Porto? Al Atlético. Jamez, ¿a dónde se fue? Jackson Martínez, ¿a dónde se fue? No, Guarín. Guarín. O sea, ellos finalmente... A todos los venden. Y Pereira es algo que hace. Gran vendedor. Creo que es Pereira. Lo que hace es que el tipo compra a muy buen precio, como compró Luis Díaz, y vende por billete. Él engorda la imagen del jugador. Pero, Nico, ¿cuántas veces eres goleador de una Copa América? No, pues... Eso no es. Eso es una vez, no más. O sea, entonces yo creo que ahí, el impacto... Todos pensábamos que Luis Díaz iba a ir a un equipo grande. Si no se quiere enfrentar a los jugadores para eliminar, tú ya está eliminado. No, no, no. Hay que tener en cuenta que no está jugando de delantero, sino el Porto hace una línea de cuatro. Digamos que va muy parecido como juega en Selección Colombia. Luis Díaz juega como volante por izquierda. Y adelante es Tantaremi, que es el iraní, y Martínez, que es el español. De vez en cuando, de vez en cuando, muy de vez en cuando no tira a la derecha. Pero, generalmente, volante por izquierda, así lo pone serio. Y lo que pasa es que... El grupo de la año pasado, Porto, City, Olimpiakos y Marsella, el grupo más accedible. Y Marsella. No, Marsella venía. Bueno, ¿cómo va a comparar el Marsella con el otro? Pero fue un grupo más accedible, más accedible. No, pero no va a quedar con el grupo este año, pues. No, no, es que ese grupo es... El problema que tiene Luis Díaz en el Porto es que en esa posición donde él juega, juega el Tecatico. A propósito, que ya lo tienen listo para venderlo. Para venderlo. O sea, y que lo venga rápido, porque es la figura por ese costado de González Izao, que es el entrenador. Pero mira, mira, pero mira, a pesar de... Yo dije que lo mandaran para la derecha. A pesar de que Tecatico es figura y que el mexicano es figura y Luis Díaz sí ha abierto un espacio. Y en este momento es para ellos la joya que siguen. Sí, claro. Recordando la imagen. Exacto. De hecho, de hecho, yo creo que sí le conviene un grupo así. No, no, para mí también. Pero yo estoy con Luis Arturo porque era el momento para haberlo vendido. Porque mira, tiene seis... La Copa América era el momento para haberlo vendido. Seis partidos de élite. Pero si no quieren prestar a los jugadores, que en ese momento estaba la Europa también. Sí, pero la Copa América no fue de imagen en esta oportunidad porque enfrentamos... Fue paralela a lo que se hizo en Europa. Entonces fue muy complicado, muy difícil que nos vieran. Ahí queda la referencia. No, pero yo había la referencia, había un mercado de agresión también. Eso no es un impedimento para que la gente que esté mirando a jugadores voltease acá. Sí, pero no brillan igual. No, Rafa. Es porque no lo vendieron. ¿Quién es conocido en el día? No, no, no. ¿Y Ricardo por qué no lo vendieron? ¿Cuál es la explicación? No, no, no. Es que no van a vender a Lucho Díaz porque fue solo goleador de Copa América. O sea, un jugador, un jugador le hace un seguimiento no de un partido, un torneo. De hace mucho rato. No, no, pero él fue de los mejores, fue jugador. Puede ser de los mejores. Puede ser de los mejores, pero no crea que un equipo va a gastarse 80 millones de euros porque simplemente hizo cuatro goles en una Copa América o cinco. No, 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 no. Pero entonces, Ricardo, estábamos hablando ahora que el brillo... Hoy en día, hoy en día. Escúchame, el brillo en la última Champions. En la última Champions brillo y se le hizo un gol al City. ¿Cuánto vale hoy? O sea, él no es un jugador de un mes. Lleva en el Porto... ¿Me está dando la razón? Lleva brillando un par de años en el Porto. ¿Me está dando la razón? No, la razón es que el jugador ya está maduro en Europa, ya ha hecho cosas. En la Champions, en la Copa América, en Selección. ¿Qué más quiere hacer un jugador que se ha vendido? Yo creo que ya era perfectamente un jugador de un mercado europeo alto. Yo encuentro una explicación al tema. Para mí la explicación es... A ver, él en enero va a cumplir 25 años. En enero. Cumplica eso. Es un pelado. Perfecto. Y hay muchos. Porque es que hoy sacar la guita la sacan ya por un campeón del mundo como Mbappé, o por unos requetre asegurados como Messi, o por otro como Harry Kane, o otro como Cristiano. Pero con los demás aguantan un poco, miran el tema, y sobre todo si son de esta parte del mundo. Yo creo que a Luis Díaz le han venido haciendo seguimiento desde hace mucho tiempo. ¿Cuánto vale Luis Díaz? No, no tengo ni idea. ¿Cuándo está cotizado? No, no tengo ni idea. Puede valer 50, 70, 70. No lo sé. Si Duván vale 40, por eso. Entonces el Porto, que es un gran vendedor, como bien lo dice Nico, es de los equipos campeones de Champions que mejor sabe vender, y para la muestra un montón. Pero también es quién va a comprar. Es que no es solamente... Transfer Market dice 25 millones de euros. Es que exacto. Es que nosotros decimos, vale, ya es un jugador de élite, pero hay que ver los equipos que tienen la guitarra para comprarlo. 25 no es mucho para Europa. Sí, pero si tengo el puesto ocupado, ¿para qué voy a comprar un jugador? Que es el mercado de verano, que es el más amplio de todos. Pero si yo te digo, el único que digo, aquí estoy, fue la Roma. Pero fue lo que yo escuché. Claro, Transfer Market puede aparecer con 25 millones de... Sí, son valores relativos. Sí, el equipo pide 40. Pero, 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 no sé, en Europa existe la cláusula de rescisión, que por eso es que muchas veces los equipos la pagan y se llevan a la jugada sin necesidad de... Sí, así es. Exactamente, porque creo que hasta en papel, la cláusula de rescisión de papel era más o menos por, por, por esa y solamente tenía que... De todos modos es subjetivo, es subjetivo empezar uno a analizar que cómo le va a ir, porque es muy difícil, o sea, uno sobre el papel entraría a uno a analizar y a pensar que lo que dice Óscar es cierto, le tocó algo muy difícil, muy complicado y de pronto, si y vamos a la lógica, se podría quedar por fuera, ahí en la primera ronda, entonces si se queda por fuera es muy difícil que brilla, pero también uno entraría también a suponer que si el equipo juega como jugó la Champions anterior, podría también avanzar, eliminar a alguno de esos dos equipos grandes como el mío. Pero, pero, Rafa, vuelvo a lo mismo, o jugadores no lo van a comprar por uno, dos o tres partidos, hay una trayectoria, ¿no? Se fijan, hay un pasado, hacen todo el estudio, todo el recorrido futbolístico, ¿dónde está ahora? ¿Dónde puede llegar? Y tiene un escenario especial, tiene seis partidos, ¿no? Pero de top, ¿no? Seis partidos top, con todo lo que hizo antes, súmenle lo que ha hecho ya en el Porto, lo que hizo con Selección Colombia, y llega y la rompe en la primera fase de la Champions, a ver. A mí dame todo el año para jugar. Señores, la opinión, la razón, la razón, la razón, Pacho, es que el mercado está contraído por la pandemia, eso es que estamos en Europa, de este tema, ustedes en casa opinan de la siguiente manera. Comenzamos con Jennifer Castillo. Dice, Luis Díaz necesita un salto a la élite mundial y estar en tremenda vitrina futbolera le ayudaría a cumplir ese sueño. La opinión de Jennifer, ¿qué nos dice Francisco Pacheco Richie? Dice, excelente pregunta, muchachos, no hay mejor vitrina que enfrentarse a equipos grandes, en los cuales hay muchos observadores, y de seguro, Lucho Díaz se va a destacar. Muy bien, ¿y qué nos dice Jorge Lucho? Dice, estoy de acuerdo con Valenciano, Lucho tendrá seis partidos para demostrar de que está hecho, al mata-mata ni siquiera puede llegar, en fase de grupos debe brillar. Bueno, vamos a hacer una pausa en nuestra primera.